de la noticia en esta mañana. Luis Herrera, el ex periodista de Reporte Índigo, está con nosotros con el comentario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Pues mira, hace algunos días nos dieron la noticia de una de estas mujeres que fueron precisamente lesionadas porque estuvo bastante tiempo hospitalizada, pues perdió la vida, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que el caso pues vale la pena conocerlo porque termina por ser un multihomicidio de cuatro mujeres con esta última víctima que fallece el domingo y pues yo no no sé si exista un antecedente tan grave en el Estado, ¿no? Un multihomicidio de cuatro mujeres. Aquí lo que nosotros abordamos es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, bueno, lo que sucede es que en septiembre del año pasado ingresa un señor a la fiscalía que se llama Luis Homero Águila y bueno, sabemos que busca un ministerio público, no lo encuentra, no lo encuentra y luego se dirige al módulo de información o de atención y le dispara directamente a las cuatro empleadas de ahí y las mata. El fiscal, como hipótesis principal, lo que él dice es que este señor tenía un problema con un dentista, lo cual es cierto, y que al parecer su caso no avanzaba en la fiscalía y en su molestia, no va y toma esta reprimenda. El punto es que nosotros revisamos oficios porque este señor constantemente dirige oficios a las dependencias y pues ayuda a entender el caso que en estos oficios él mismo parece haber plasmado una motivación que está más acorde a mí me parece con los hechos porque es un problema directo contra las empleadas de ese módulo de información. Este señor tenía pasado castrense y sí había sido diagnosticado con problemas mentales, entonces al parecer él pues leía la realidad como confabulación, ¿no? Todo terminaba por ser actos en su contra y bueno, ayuda a entender el caso lo siguiente. En estos oficios él narra que... En estos oficios emitidos a la misma fiscalía. A la misma fiscalía, pero... Porque hablas de varias instituciones. Exactamente, generalmente los presentaba con copia a todo mundo. ¿A quién es todo mundo? Por ejemplo, principalmente los dirigía a la fiscalía, pero los mandaba al ayuntamiento de Guadalajara, al congreso y por congreso es todos los diputados, hay copias inclusive hasta para el independiente Kumamoto. ¿Despacho del gobernador? ¿Despacho del gobernador también? Incluso hay algunos, yo tengo copia de algunos, que los dirigió al presidente Peña, ¿no? Entonces los dirigía a todas partes y bueno, ahí él narra que él era escribiente de la fiscalía, entonces su trabajo consistía en redactar las denuncias de las personas, como extravió de documentos, ¿no? Y la cuestión es que con el nuevo sistema penal, estos reportes que él hacía ya no eran aceptados. Necesarios. Y el caso es que las mujeres de este módulo de información tenían como tarea decirle a los usuarios que los escritos de los escribientes ya no eran aceptados en el sistema. Entonces él empieza a desarrollar esta idea de que las mujeres se los están poniendo en contra. Y bueno, por ejemplo, hay algunos oficios que son muy reveladores en ese sentido. Por ejemplo, en junio del 16, le escribe esto al entonces fiscal Rafael Castellano Central. Le dice esto, me llevaría varias horas recordarle cómo a través de Araceli Bautista Rocha, que es esta última víctima que falleció el domingo, me están perjudicando en mi trabajo, están cometiendo el delito de abuso de autoridad, ya que ponen más empeño en estarme bloqueando mi trabajo que en atender bien al público. Es una referencia directa contra ella. Y además le dice esto al fiscal, ojalá usted fuera un hombre de honor y nos partíamos la madre como usted quisiera, ya que ya me tiene harto con tanto bloqueo en mi trabajo, en donde se manifiesta como el ser más cobarde que he conocido, ya que está utilizando a una mujer, y él mismo pone entre paréntesis Araceli, para satisfacer sus caprichos enfermos. Él pensaba que era como esta acción del fiscal para perjudicarlo. Es grave que él estuvo dirigiendo distintas advertencias o amenazas a la fiscalía directamente y no se tomaron en serio. Todavía un mes antes, solo un mes antes del ataque, el 15 de agosto, en un oficio que él numeró como el 224, le escribe esto al fiscal, ya estoy bien harto de todo, ya que cuando no es una cosa es otra. Por favor, dígale que ya no me ponga tanta traba, que me reciba mis opusos, los que él realizaba. Que yo estoy declarado loco peligroso y si me siguen perjudicando, puedo cometer una locura porque conozco el funcionamiento de todas las armas. En el 2015, unos meses antes, también le había escrito esto al fiscal. Qué bueno que no tengo arma porque si no, sí haya cometido ya una locura, que al fin y al cabo, estoy oficialmente declarado enfermo mental y peligroso. Todavía en otros oficios, él, digamos, relaciona esta confabulación que él veía en su contra con el exprocurador de Jalisco, Gómez Solís, con Ramírez Acuña, y él dice esto de Gómez Solís, dice, según él, dice, para ello cambió, para afectarlo, a todo el personal del módulo de información, y puso a su gente para que con saña inaudita me estuvieran bloqueando mi trabajo. Puso en el módulo a Araceli Bautista Rocha, la cual descaradamente nos ponía todo el público en mi contra. Dirigidos tal vez al fiscal central a mandos altos, pero tal vez esto no llegue a los mandos altos. La investigación sería, pues, quién los tuvo en sus manos, quién los desechó, quién los minimizó, ¿no? Exactamente, porque lo que parece increíble es que esto haya sido presentado a la fiscalía, porque fue presentado a la fiscalía, y que la fiscalía no haya detectado que ahí había un riesgo latente, porque sería tanto como suponer, yo estaba pensando, que alguna otra persona, yo pensaba, por ejemplo, que presentara una amenaza contra el gobernador. Pues es muy difícil de pensar que no haya nadie que esté monitoreando, pues, estas advertencias. Es muy grave. Cualquier palabra que digas, ¿no? ¿Te recuerdas cuando decía, si tú emites algún criterio negativo en contra del ejército, en contra de la Virgen de Guadalupe, o en contra de no sé qué otro personaje, entonces, se lanzaría la fuerza federal contra ti, ¿no? Pues sí, se decía, o sea, uno supone que la fiscalía debería tener esta capacidad, y más cuando, pues, se le está presentando, y más cuando eran tantos. Cuando es tan obvio, aparte, y cuando son varias las fuentes, o son varios los receptores que tiene el caso. Sí, por eso ahí la cuestión es que, bueno, después de unos días de lo sucedido, se cambia al fiscal central castellano, si él ya no está. Pues yo creo que es muy difícil suponer que vaya a haber ahí una investigación, realmente, pero, pues, sí parecería necesario que se deslindaran ahí responsabilidades. Hay una negligencia, evidente. Digo, no tengo que ser abogado para decir que hay una negligencia. Pues, pues, que alguien, quien haya tenido conocimiento de esto, sí tuvo los elementos, pues, como para haber visto que este señor tenía una animadversión con estas mujeres, y que estaba haciendo amenazas de armas, y que además, es verificable que el, que este señor sí tuvo un pasado castrense, por ejemplo, yo lo, lo consulté por transparencia a la Sedena, y la Sedena lo confirma. Siendo un ciudadano, entonces, pues, una autoridad que está en colaboración. Inmediatamente identificas o localizas, y sobre todo, después de, de, de tanta advertencia, ¿cómo le permites entrar a la Fiscalía Armado? ¿Si era su arma la que llevaba en, consigo? Eso es muy interesante. Eso no lo ha, no lo ha esclarecido la, la Fiscalía, pero, pero, con, con los oficios, hay un dato muy bueno, con los oficios, él, todavía un mes antes, si no me equivoco, ah, pues es un, un mes antes, él todavía llega a escribir que no, que no posee armas, él lo dice. Pues es interesante, porque si está diciendo la verdad, o si dijo la verdad, significa que las consiguió en el último mes, eh, antes del, 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 del suceso. Ahora, por ejemplo, un dato que aquí no aparece, pero yo hace poco lo, lo, lo revisé, es que nosotros revisamos a detalle ocho oficios del, del señor. Eh, en esos ocho oficios aparece el nombre de Araceli Bautista en dieciocho ocasiones. Dieciocho ocasiones, o sea, él, él había desarrollado, eh, esta, esta teoría, y siempre en relación a quejas, ¿no? Es que me están bloqueando mi, mi trabajo, me regresan a las personas, él, él narra que hubo personas que le llegaron a decir, regrésame mi dinero, porque, porque la denuncia que tú me redactaste ya no sirve, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues son elementos que, que terminan por, me parece a mí, por ser más entendible lo, lo, lo que ahí ocurrió. O sea, es un enfado por la burocracia, número uno, que le detonó esta situación que, que bien lo dice, y que está comprobado, tiene problemas, pero de verdad que necesitamos tener, o las autoridades, mucho más atención, por favor, que nos voltien a ver, que vean que necesitamos, de verdad, un servicio claro, quienes seamos, y que si estamos viendo todavía que hay un problema como ese, más allá, señores. Sí, y ¿dónde se da, no? En la fiscalía, donde hay investigaciones, donde saben el perfil de ciertos delincuentes o algo, ¿dónde se da? Se supone que hay inteligencia, ¿no? Que, que solamente un, un, un detalle, eh, que, que en este caso en particular, yo pensaría, más que señalar la función de la burocracia, digamos que en este caso en particular, la burocracia estaba haciendo su trabajo, ¿no? O sea. Rechazar porque ya no era. Porque ya no eran útiles, ¿no? O sea, digamos que ahí sí, eh, eso es lo más trágico del, del caso, ¿no? Estas mujeres ni la debían, ni, ni la tenían, pero, pero más bien este señor elaboró esta, eh, veía esta confabulación en su contra, y pues pensaba que, que lo querían afectar, digamos, ¿no? Pero era obligación de ellas decirle a las personas, no, no, esto, esto ya no te sirve. ¿Dónde lo, te podemos leer, Luis? ¿Le recordamos a la gente que nos ve y nos escucha de revista Jalisco? Es en, 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 en reporte índigo, sí. Muy bien. Gracias, Luis. No, muchas gracias. Muy buena tu investigación porque, eh, resulta que hay periodistas que están buscando información y por ahí alguien tuiteó en estos días que le cobraban en la Secretaría General del Gobierno ciento setenta mil pesos aproximadamente por tener copias de, de algo que ella está necesitando para hacer un trabajo periodístico. Imagínese, ciento setenta mil pesos, creo que no lo ganan en el año. Vámonos a la pausa, Luis. Comuníquese treinta, treinta, cincuenta y tres, cero, siete, regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Revista Jalisco 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 Gracias.